¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la unidad de cuidados intensivos descienden los ingresados en una persona. En el día de hoy, en este lunes, hay 17 personas en la unidad de cuidados intensivos. La buena noticia de nuevo es que nuestras residencias de mayores siguen libres de COVID. Por municipios preocupan seriamente algunos. La capital que ya suma 82 casos activos. Logroño son tres más que ayer. Alfaro desciende en uno sus casos activos. Tienen en la jornada de hoy 10 casos activos. Calahorra vuelve a incrementar también tres casos activos más. Actualmente cuenta ya con 47. La capital de Calzado, que aunque desciende en tres el número de casos activos, sigue preocupando y mucho. Cuenta en la actualidad con 59. Y preocupan también, por resumirles, Cervera de Río Alhama, que de nuevo aumenta en cinco los casos activos. Y se sitúa hoy con 23. Y como decimos mañana, Consejo de Gobierno, hoy estaremos muy pendientes de las noticias y de decisiones que pudiesen variar las actuales medidas respectivas en algunos municipios. Pero como decimos, todavía esa información no la tenemos, la sabremos a partir de mañana. Y bueno, aún así, llega la Semana Santa. Sabemos que no podemos salir de nuestra comunidad autónoma y por eso hay que buscarse planes. Por supuesto, siempre insistimos con todas las medidas anti-COVID, medidas de seguridad. Pero es un buen momento, como decimos, para hacer turismo por la Rioja y disfrutar, por ejemplo, de maravillosos restaurantes. Llevan 25 años en Daroca de Rioja, al frente de la venta de Moncalvillo, este restaurante de estrella Michelin. Y han decidido aventurarse con otro concepto. Mi compañera Inara Domingo nos lo va a mostrar y, por supuesto, los hermanos hecha presto hoy con ella, Inara. Un restaurante, como decimos, mucho más de madre, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, Elsa, nos encontramos ahora mismo en Cocina de Madre, un restaurante que ha abierto sus puertas hace poquitos días aquí en Daroca de Rioja. Y, cómo no, de la mano de los hermanos hecha presto que los tengo aquí a mi lado, Carlos e Ignacio. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cocina de Madre. Bueno, con este nombre seguro, seguro que se come de maravilla, ¿no? Es lo que intentamos. Es un proyecto que nace de la ilusión y del cariño hacia una persona, hacia todas las personas, hacia todas las madres, en especial a la nuestra. Y, sobre todo, el único propósito que tenemos es dar bien de comer, que la gente disfrute de esa cocina casera, de esa cocina de arraigo a las tradiciones. Y poco más. Es la ilusión que nos ha mantenido un poquito activos durante el último confinamiento. Y, por fin, le hemos podido dar forma. Se podía decir que ha surgido ya de decir con el confinamiento, ¿no? Como comentaba Ignacio, lo vamos a poner ya en marcha. Es el momento. Bueno, este año Venta Moncalvillo cumple 25 años y el confinamiento nos ha dado la oportunidad de pararnos, de mirar adelante, atrás, derecha, izquierda, analizar la situación, entender cuál ha sido nuestra trayectoria, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y venimos de un pasado que era una casa de comidas, una casa de comidas riojana con mucha identidad de producto, no ejecutados por una cocinera, sino por una ama de casa que cocinaba muy bien, con una madre, que es la que nos ha enseñado nuestro estilo de cocina y la que ha definido nuestro trato hacia la materia prima, hacia el producto, hacia el origen, porque nuestros padres eran agricultores. Y eso es lo que nos ha hecho pensar que oportunidades de negocio existían en esta situación de pandemia, en esta situación que todo el mundo ve el vaso medio vacío y nosotros le hemos dado un giro. Y nace sobre todo en la segunda parte del confinamiento, en el mes de noviembre. Quizás el primer inicio del confinamiento era como más pésimo, qué va a pasar de futuro, cómo va a ser. Pero el ver que durante el verano el cliente respondía, que el cliente riojano, que era el que únicamente se podía mover por nuestra comunidad, ha sido fiel a nuestra casa, nos han emocionado cuando han regresado, cuando han venido de nuevo y se han sentado en nuestras mesas. Esto nos ha hecho que en la segunda parte del confinamiento, en noviembre, pensemos en que tenemos también que agradecer al público riojano. Y muchas veces volvían y nos recordaban recetas históricas. Esto nos ha permitido asentar una nueva idea de negocio que se basa en nuestro pasado, en nuestros inicios, y que además en los tiempos actuales que corren nos ha dado la oportunidad de asentar a nuestro equipo de trabajo, incluso contratar cuatro personas nuevas que hemos apostado por personas del entorno de la comarca de Moncalvillo, de estos pueblos de Entrena, de Medrano, de Navarrete, para darle un sentido de unión, de fuerza, a una comarca que tiene una identidad gastronómica, que se la ha ganado en estos años y que creo que tiene mucho futuro. Bueno, menuda presentación, ¿eh? Ignacio, y la carta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí con todo esto que nos explicaba Carlos? ¿Qué experiencia culinaria podemos degustar cuando vengamos a Cocina de Madre? Bueno, Cocina de Madre es una vuelta a nuestros orígenes, como bien decía Carlos. Es una vuelta, una mirada hacia esos años en los que empezamos, hacia esa cocina que hacía mi madre y que hacen muchas madres en sus casas, y que tiene mucho arraigo al producto, al productor, al origen de todo, ¿no? Tiene tres apartados bien definidos. El primero se llama Huerta y Entorno, donde tienen mucho peso los productos de nuestra pepa huerta, los cultivados con colaboradores que trabajan para nosotros, los productos del entorno de Moncalvillo, bien sea, yo que sé, la papada de cerdo de Luisito, el de Entrena, o la careta de cerdo adobada de Nalda, o muchos productos de aquí, de esta zona de Moncalvillo, los caparrones de aquí de Daroca, porque tienen su magia también. El segundo producto, el segundo apartado, se llama Productos y Productores, donde hacemos un guiño a los productores y al producto de nuestra zona, de la tierra, de la Rioja, y para nosotros es lo fundamental no trabajar con un buen producto y reconocer y homenajear también a esas personas que se lo curran todos los días para que nos llegue la mejor materia prima. Por eso en ese apartado tiene nombre y apellidos. El bacalao se pone abacagalos alejandra, la carne es de sol y goita, todo tiene su sentido. Y la tercera parte es la golmagería, esa palabra tan bonita que definen nuestros postres, nuestras dulces, nuestras golosinas, que es esos postres caseros que han dejado pozo y que han dejado huella en todas las casas y sobre todo en toda la memoria de nuestros clientes a lo largo de estos 25 años. Entonces es una carta dinámica, ¿no? Entiendo, con cocina de producto, con... ¿no? Es una carta muy sencillita, sin ninguna pretensión, como te decía al principio, quedar bien de comer y satisfacer las necesidades de la gente que viene a pasear al entorno de Moncalvillo, a pasar el día por aquí, a disfrutar de un tipo de cocina diferente al que hacemos en Venta Moncalvillo y que pretende y que vamos a cambiar una vez al mes, iremos cambiando platos continuamente, porque en los pocos días que llevamos, además la gente va repitiendo, es decir, es que gusta, encajó muy bien. Es un proyecto que, primero, encajó muy bien, ha tenido una muy buena aceptación por parte del público y eso nos hace, sobre todo, estar muy ilusionados y la idea que teníamos de dinamizar la carta una vez al mes, pues quizás moverla más a menudo, ¿no? La idea es comer como cuando llegas a tu casa, es decir, ¿qué tenemos hoy para comer? Pues tenemos esto, esto, esto y esto. Y comes y disfrutas de la comida que te han hecho durante la mañana, pues eso es cocina de madre. Y el salón en el que nos encontramos ahora mismo es el comedor, pero es una zona muy especial, ¿no?, para vosotros. Bueno, en el año 2013 el cliente nos demandaba salones para poder hacer un evento social. Teníamos tres comedores en esa época, pero eran tres comedores pequeños y no podíamos hacer una comunión, una pequeña boda, una celebración de unas bodas de oro, una comida de negocios que requería un espacio privado para 30, 40, 50 personas. Y en el año 2013 hubo un cambio importante en el restaurante con la creación de este salón. Este año pasado, 2020, pues con el COVID, con la pandemia, no se ha podido usar este salón que realmente ya estaba. Tenía sus baños independientes, su entrada independiente, tenía su mobiliario, vajilla. Y lo que hemos hecho es simplemente decir, bueno, pues ante una adversidad vamos a dar una vuelta y vamos a, si no se puede hacer grupos, y tienen que ser mesas de 2, 4, pues mesas de 2, 4. Entonces, hemos aprovechado toda la infraestructura y lo interesante es que con una inversión mínima estamos dando una nueva oferta gastronómica. Ignacio, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que merece la pena pasar por estas instalaciones de cocina de madre y darse una vuelta, darse también un homenaje y veros y venir a esta casa siempre es un placer para nosotros. Pues un placer que hayáis venido hasta aquí, que os hayáis acercado en un día tan luminoso y tan calido como hoy. Y muchísimas gracias por darnos visibilidad. Muchísimas gracias, Carlos, también. Y esta Semana Santa que vaya bien, ¿eh? Y que disfrutemos todos los riejanos con coherencia, con sentido común y con respeto. Pues muchísimas gracias, Ainara, y muchísimas gracias a Carlos y a Ignacio, que la verdad es que se les ve esa sonrisa, la cara, esa ilusión por este nuevo proyecto Cocina de Madre, y que tantas ganas tengo de ir a probarlo. Bueno, señores, les dejo ya con el deporte, con mi compañera Nuria Jiménez, que está ahí muy bien rodeada para analizar ese resultado, ese empate de la Unión Deportiva Logroñés, que Nuria parece insuficiente de la situación actual, ¿no? Elsa, no parece, es insuficiente, salvo que mañana el equipo riojano gane en el Toralina-Lapón-Ferradina y entonces lo haga bueno. Así que vamos ya, señoras, señores, aquí comienza la tertulia de la Unión Deportiva Logroñés. Unión Deportiva Logroñés 1, Real Zaragoza 1. Felipe Rollo, muy buenas. Muy buenas, Nuria. ¿Es bueno el empate? ¿Te vale el empate? Pues, hombre, viendo lo que pasó en el partido, yo creo que fue más que valer, que no vale, fue justo. Yo creo que fue un partido, pues eso, con sensaciones encontradas. Por un lado, por lo menos, en la parte positiva, el equipo compitió, no se parecía en nada a lo que vimos frente al Málaga 15 días antes, ni lo que vimos, lógicamente, frente al español, pero vimos que ese interés, esas ganas que pusieron los jugadores, por fin, esas ganas de ganar, no llegaban para superar a un Zaragoza, que tampoco fue nada del otro mundo. Tampoco Zaragoza es nada del otro mundo. Luis, muy buenas. Muy buenas. Los maños lo justito, ¿eh? Lo justito. Lo justito, justito. De hecho, para que la primera mitad dominase muy claramente Logroñés, es porque van justitos también. Correcto. Y por eso están donde están. ¿Te vale el empate a ti, Luis? No, no vale. No vale, pero bueno, si te quedas con las sensaciones positivas, yo que aquí, como vamos a ser positivos y negativos, pues vamos a ir a lo positivo, ¿no? Venga. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a ver si se refrenda mañana, ¿no? Juegan a las nueve. En el caso de la Ponferradina, Zoco, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué? ¿El empate? El empate, pues... Más uno. El empate es un puntito más, ¿no? Porque hay que quedarse con eso. Y a mí yo me pregunto, son preguntas, ¿eh? Tú pregunta. Alguien contestará. Preguntas retóricas que me supongo que tendrán que tener alguna contestación. ¿Por qué el equipo corre como lo hizo el otro día y por qué otros días no corre? Ya no voy al mismo resultado, o sea, independientemente de que se hubiera ganado, se hubiera perdido, se hubiera empatado como finalmente fue, ¿no? Son preguntas que quedan en leer y dices, ¿por qué se han desperdiciado oportunidades para haber sumado más puntos? Aunque se hubiera sido uno a uno, ¿no? Por ejemplo. Y luego del otro día, pues bueno, que también somos fáciles de contentar. venimos de un 4-0, con una imagen muy mala, lo que reclamábamos era un poquito, ¿no? Un puntito más. Se ha dado esa intensidad, yo creo que la reclamamos desde aquí hace ya un par de semanas, o perdón, hace un par de meses, creo que cuando el 0-4, se han perdido oportunidades, ¿no? Y... Y luego analicemos más, porque si no, parece que soy muy negativo, pero es que... No, que no, que no. Alberto, muy buenas. Buenas. Feliz cumpleaños. Gracias. En este lunes de pasión. Menuda pasión que tenemos. Menuda pasión blanquirroja. ¿Te vale el empate, Alberto? No. Y además, se dice Zonco que es negativo, pues no me has escuchado, Zonco. Pues dale. Dale. No, no me has escuchado, porque, mira, yo dije aquí, además es verdad, que la actitud, la de Conce, esa no era negociable, y sí ha sido negociable, es decir, se vio el otro día, hay una cuadrilla de jugadores que son unos jetas, es que hay que decirlo así, es que hay mucho jeta, es decir, tú no puedes, porque ha venido esta semana el presidente a ponerte las pilas y a decirte que mucho cuidadito, que a mí me da igual lo que hagáis, que si tengo que bajar el equipo, que hablaremos de esas declaraciones, que baje, a mí también me gusta ya, también. Y hablaremos de esas declaraciones, pero que ahora voy y corro, no, no, eso es impresentable. Siendo los mismos jugadores. Claro, es que no han cambiado nada, no han cambiado nada. La actitud es innegociable, es decir, luego tendrás una mayor capacidad técnica, táctica, suerte, para poder llevarte los partidos adelante. Vimos que el Zaragoza, poquito. Nosotros, pues poquito de lo mismo. Y como dice Zoco, nos contentamos con muy poco. Es que no hicimos nada, es que un penalti que nos regalaron, que lo vio el VAR allá porque no lo había visto nadie, yo creo que no lo vio ni Paulino. Un penalti que nos regalaron, nos ponemos un a cero, tuvimos ahí unos minutos de presión, que tampoco de mucho más, y luego, lo de siempre, defensa de cristal, nos llegan dos veces, y nos hacen un gol, la otra la paró Miño, una buena para de Miño. Y apague, vámonos. Es que no hubo más. Lo que pasa es que, claro, ves la segunda división y, claro, ves la vuelta que le dieron al Albacete, ves que el Castellón pierde, ves que el Sabadell va y gana en el Lugo, que lo ha metido en la pomada, que lo comentábamos aquí, que el Lugo va a estar ahí también metido en la pomada. Hoy en día, hay seis equipos, siete, yo creo que va a haber siete, para cuatro puestos, y es que son los siete, y ocho, con el Lugo ocho. Bueno, pues ahí está. Pero el equipo riojano, fuera del descenso todavía. Y espera el Oviedo, que no haga tonterías el Oviedo, porque son seis puntos, son seis puntos diferenciados respecto con el Lugo. Cada día que digo, se van a salvar de ocho, yo no sé ni con los que se van a salvar, al final se van a salvar con 40 puntos, porque como lo están haciendo todos, están mal. Yo lo que tengo, me da alegría, es que veo que hay más gente metida en él, o sea, gente y además equipos que son igual que el nuestro, peores no, pero iguales, por lo menos iguales. Yo aquí hemos apostado siempre por el Zaragoza, no, el Zaragoza al final saldrá, saldrá, pero yo es el Zaragoza que vi el sábado, lo veo. Muy justito Zaragoza. Justito, yo el entrenador estaba desesperado, no me extraña, porque para ser al contrario, balones, hubo un córner, no sé si se acuerda ahí, pero con ese panorama, incapaces de ganar un partido. Sí, pero bueno, yo como siempre voy a quedarme con la parte positiva, vamos a ver si esto significa un cambio, yo vi también por parte del entrenador otra propuesta, que aquí hemos estado demandando también durante varias semanas, como ha dicho Toco, jugar un poco más directo, intentar un balón más largo, ir al rechace, algo que suponga una novedad de no tocar, tocar y no hacer nada. Lo que viene siendo normal en el fútbol, yo tampoco vi muchas novedades, lo que sí vi más empuje, por eso digo que... Empujes, y además me arreglamos. Álex anticipó un par de veces a los nombres. ¿Por qué antes no y ahora sí? Pues mira, yo creo que como todo, y el que ha estado en un vestuario lo sabe, algunos, pues seguro que no estaban contentos con este entrenador, y lo que se llama vulgarmente, le han estado intentando hacer la cama, porque eso es así, y las cosas hay que decirlas, y les han cogido por banda, el señor Feliz Revuelta, y les ha dicho, podéis hacer lo que os dé la gana, que no lo voy a echar. Y me imagino que habrán dicho, esto es como la conjura aquella famosa de Calahorra, que dijeron, vamos a ver aquí, que aquí esto no lo cambia nadie. Y sí, corrieron más, pero vaya, tampoco es que el resultado fuese muy diferente. Sí es verdad que vimos otra intensidad. Yo estoy convencido que no da para más. Que no da para más. No, no, que no da, que no da. El equipo con lo que yo tenía confianza, con gente como Dani Pacheco, que pudiera dar un plus de calidad, que pudiera suponer, pero claro, está desaparecido, y no sabemos cuándo va a aparecer. Para mañana en Punferrada, no, porque Sergio ha hablado hoy y ha dicho que no está. Hemos tenido la mala suerte de Clemente, que también era un aspecto positivo en la defensa, aunque últimamente no andaba muy bien, no sé si porque estaba lesionado o por qué, pero es que claro, jugadores claves, que no, esperemos que Mesa pueda jugar, porque se marchó también. Sí, en principio ha dicho hoy Sergio que sí. Bueno. Perdona Luis, me queréis decir algo. Yo estoy con vosotros, no compro lo de Sergio, yo tampoco, lo del vestuario, porque creo que si un jugador profesional, en este caso Sergio, nos hemos quejado mucho de que ha movido mucho el equipo, con lo cual más o menos puede tener contentos a todos, y los que han estado jugando, han estado jugando continuadamente, y lo han hecho muy mal. Entonces, te quiero decir que pueden estar descontentos con su juego, pero no pueden estar descontentos con el entrenador que encima le sigue poniendo. Yo creo que ha habido jugadores que igual están, más que al tema de lo que está diciendo Alberto, que eso ya es una cuestión de que ellos mismos sabrán, no sé si de forma consciente o inconsciente, que muchas veces también puede ser eso, pero sí que es cierto que había muchos jugadores que estaban acomodados, acomodados independientemente, como sea, porque juegan o porque no juegan, y se pudo ver el otro día, y eso también es una cuestión de por qué a veces ocurre esto que decimos, de por qué uno corre y por qué no corre. Cuando uno está acomodado, cuando no te aprietan, estás cómodo. Yo estoy convencido que el otro día, y yo cuando estoy convencido lo digo por algo, que a alguno se le dijo, tú por la mitad de lo que cobras, corrías el doble el año pasado. Corrías el doble el año pasado. Te aprietan, te están aprietando, te están aprietando las turcas, ya estás, ya no estás cómodo. Claro, ¿por qué? Yo creo que el otro día, el otro día, por ejemplo, yo la sensación que tuve cuando quitó a Nano Mesa, fue que entraba Leo, y se vio, Leo no se vio. Pero es que cuántos jugadores, cuántos jugadores, lo hemos comentado aquí, no están, no están en el sentido de, sobre todo mentalmente. Pues mira, Leo no está mentalmente, porque llegó un momento, que dejó de contar con él, a partir de esa escaramuza del codo, de las tarjetas y tal, ahí se partió, y está contando 10 minutos, y Leo es un jugador, que lo que le levanta es contener, que recordar que fue el mejor jugador de noviembre. Sí, pero ahí se quedó, en noviembre. Sí, ya, pero bueno, pero que no ha tenido continuidad. Bogus, el otro día hablando con alguien que conoce el fútbol podaco, me dicen que este entrenador, que en este equipo estamos locos, que es el jugador con más proyección de Polonia, que lo tienen casi seguro, que bueno, y que no entienden cómo aquí no puede jugar al fútbol, no lo entienden, el que lo ha visto jugar en su trayectoria, pues es un jugador que está ahí, y que tampoco juega. Bueno, ahora no está, porque está con la selección su 21, pero vaya, da igual que hubiese estado, que tampoco hubiese jugado. Luego hay que sumar una cosa también, que para mí es importante, en la preparación física de este equipo, no en cuanto al aguante de los partidos, es un desastre. Sí, el otro día es nuestro además. 11 lesionados. Ya lo hemos apuntado alguna vez. 11 lesionados. Y luego el tema de Dani Pacheco, también hay que mirarlo. Hay que mirarlo en ese sentido. Ha sido un partido, eh. No, pero más allá de eso, y lo hemos comentado alguna vez, lo hemos comentado, por ejemplo, creo que hubo una serie de partidos después de Navidad, en la que prácticamente durante el primer tiempo se lesionaban jugadores, o lesiones musculares, o problemas, y la justificación desde el cuerpo técnico es, no, es que esa semana hemos hecho carga. Ya lo hemos comentado aquí, bueno, pues en vez de mirar en lo que ocurre dentro de dos meses, que igual no estás, o sí, hay que ir mirando partida a partida, además en el fútbol profesional está, esto es lo que es así, es así. O sea, el entrenador no puede estar pensando, sí, pero que es que a lo mejor igual no estoy, y más ahora. A eso me refiero, y si tienes que bajar un puntito el volumen, pues lo bajas, si tienes que bajar un puntito la intensidad, pues lo bajas, y hay jugadores que no son todos iguales, hay jugadores que necesitan igual que les apriete, hay otros jugadores que a lo mejor necesitas mimarlos, y ver las sensaciones, porque no es normal lo de Arraste y lo de Clemente, en el mismo partido creo que fue además, no es normal, y lo de Pacheco, y lo de Pacheco, un jugador que viene de estar más de un año sin jugar, juega 45 minutos y al día siguiente, 90. Roto. Cierto que creo que en aquel partido, creo que en aquel partido hubo, tuvo que hacer Sergio Rodríguez algún cambio obligado, da igual, creo, creo, pero es igual, si tú tienes a un jugador roto, es lo que no puedes tener un jugador, eso me refiero, eso me refiero, porque de hecho, es que ya me huelaban la parra, quiero decir, y no por la calidad del jugador, es que ha jugado un partido. No, pero en el caso de Pacheco, yo pienso que era, Felipe, hemos fichado jugador lesionado, yo, sí, sí, está claro, una apuesta con un jugador de muchísima calidad, a mí me han hablado de él, incluso compañeros, de un jugador que marca diferencias, que era un espectáculo para jugar en Logroño, pero que te jugabas el hecho de que venía después de un año sin competir, entonces, o apuestas, o no apuestas, si te sale bien cara y si te sale mal, la historia es que Pacheco vino a Logroño porque estaba como estaba, si no, no estaba en Logroño, igual que en la Nodesa vino a Logroño porque estaba como estaba. Pero me imagino que ese jugador previamente a lo que es su fichaje por la Unión Deportiva Logroño debería haber pasado un exhaustivo reconocimiento médico. ¿Cómo él ha pasado? Pues sí, mala suerte, pero bueno. Pero si de la lesión de él puede estar recuperado completamente y seguro que está. Pero el problema es que como lleva un año sin jugar y al ritmo que se juega ahora y con la continuidad de partidos, entrenamientos, etcétera, etcétera, y claro, y el tío dirá, oye, pero yo no me la voy a jugar aquí después de un año otra vez y no voy a jugar lesionado o me va a pasar algo peor de lo que tenía y entonces, pues estará apurando, apurando, pero bueno, cuando empiece ya de dejar de apurar ya ha terminado la temporada y es un jugador que a nosotros, tal como está el equipo, sería, por ello, los 135 minutos que jugó, la verdad es que se veía... Y no, se le ve un jugador con mucha calidad y luego también, pues bueno, en lo del planteamiento de Felipe, no sé dónde lo ves, pero vaya, teníamos a Nano Mesa de delantero, o sea, jugábamos con un delantero, uno, y que para mí no es delantero centro. Yo no te hablo de planteamiento, te hablo de cambio de mentalidad del propio entrenador en cuanto a que era jugador. Yo tampoco lo vi. Yo no lo vi. Yo no lo vi. ¿No viste esto? Yo no lo vi. Sacar el balón con más, o sea, en vez de al toque, al toque darle más en profundidad, yo vi muchos balones en profundidad, a Nano Mesa buscando rechace, de Ola Echea, del propio Paulino... Eso muchas veces también lo hacían con los desmarques de Roño, de Leo Ruiz a las bandas, tampoco vi mucha diferencia y lo que sí que vi más y eso se nota sobre todo con la incidencia desde que está Juan de Iñaki, mayor incidencia a Oscar a la banda izquierda. El otro día, por ejemplo, ya no vi al Iñaki de otros días, pero sí es verdad que ya le vi ciertos detalles que solo los hace Iñaki, es decir, el balón que le puso a Paulino de cabeza, por ejemplo. Iñaki, si no tiene mala suerte y recae de alguna lesión muscular o de lo que sea, irá más y mejorará a día a día. Y con él tiene que mejorar el equipo porque se nota una barbaridad. Os voy a ir invitando a un vermú y así celebramos el cumpleaños de Alberto. ¿Qué me decís del presidente que queréis hablar? De las declaraciones de feliz revuelta que dijo textual si bajamos no pasa nada ya volveremos a subir. A ver, yo creo que aquí con un paro lo desconozco. Eso dijo, a ver, yo voy a hablar desde el desconocimiento y en este caso sí que me voy a mojar, voy a dar mi opinión. Yo creo que en este caso quiso como quitar presión al hecho del descenso, quiso quitar presión, pero yo creo que igual se pudo equivocar en las formas porque parece como que le dio un cierto pasotismo. Una cosa es que quiere relativizar el descenso, lo puede relativizar porque no es el fin del mundo y lo que quiso más o menos venir a decir es como que no os preocupéis que aunque descendamos hay continuidad, la apuesta sigue estando ahí, pero yo creo que se confundió en el excesivo relajación que puede parecer un punto como que se está mofando un poco de los aficionados que en realidad lo que exigen es joder, estamos aquí en esta categoría vamos a por lo menos sudarla, que cueste, y yo creo que en ese sentido yo creo que equivocó la forma de plantearlo. A ver, ¿qué os parece chicos? Yo creo que no fue la frase más acertada, son otras muchas de las que se puede decir. Porque, vamos a ver, estamos hablando de, bien, me parece, la frase esa de decir en un vestuario como no, igual que la de como no salgáis a jugar me cargo a todos vosotros y pongo al tercera, eso se puede decir en un vestuario, creo que fuera ya estás echando los leones a todo tu equipo, a todos tus jugadores y lo único que estás saldando es a Sergio, que me parece muy bien que salves a Sergio. Y luego el tema de bajar a segunda, eso, estamos en este año de ilusión y nos quedan todavía dos meses de por lo menos de seguir soñando con el año próximo seguir y parece que estás diciendo, bueno, nos da igual bajar y encima bajamos con más dinero y tenemos la posibilidad de subir y dices, pero si con la segunda si con la segunda B que tenemos que va a haber el año próximo o con la, como se llame ya, la Pro, la Pro o tal, va a ser mucho más difícil subir, va a ser mucho más complicado, va a ser más caro, no va a ser profesional, no va a ser categoría profesional, te vas a encontrar con equipos que van a querer subir porque sí que ya que se han metido, yo creo que el bajar no es un paso atrás, son varios pasos más atrás porque con lo que ha costado subir, o sea, llevamos 10 años pensando en desde el primer día vamos a subir, vamos a subir, subimos y ahora estamos pensando a dos meses de la competición todavía, todavía, como has dicho, fuera del descenso, que bueno, eso ya a mí ya no me consuela y estás pensando en que si bajas, no, joder, tú tienes... No pasa nada, ya volveremos a subir. tú tienes que darle otro mensaje. Primero voy a explicarles una cosa, que esto es un equipo de fútbol, no una empresa, es decir, y aquí se manejan una serie de componentes que no solamente son los económicos sino que saben bien los anímicos y los de la afición. Sentimental, sentimental. Efectivamente, el sentimiento, aquí también hay sentimiento en esto y esto de que el presidente del club diga que no pasa nada si bajamos, ¿cómo que no pasa nada si bajamos? Si nos ha costado 20 años subir, si nos ha costado 20 años subir, ¿cómo no va a pasar nada si bajamos? Hay que hacer todos los esfuerzos para no bajar, ¿qué es eso de darle ese ninguneo y esa forma de hablar sobrada, decir, bueno, bajó no sé quién y bajó no sé cuántos, también ha bajado Numancia y también ha bajado el Depor y hoy estoy leyendo una noticia del Depor que no se ha metido ni en la fase de ascenso, ojo a la que hay preparada en Coruña, quiero decir, es que me pareció, yo cuando lo oí dije, mira, esto ya, que no tiene ni idea de fútbol, soy consciente, que tiene dinero, soy consciente y ya cuando la remató jugando dijo, bueno, y además si tendremos como nos dan dinero y tendremos más dinero, pero ¿a qué estamos jugando? ¿A ganar dinero? ¿Al fútbol? ¿Esto de qué va? Yo estoy más con Zoco en el sentido de que quiso, lo que bien ha explicado él, no lo voy a repetir, quiso hacer una llamada a la tranquilidad, a la normalidad, para mí me pareció mucho más grave lo de hace 10 días, cuando dijo que no iba a echar a Sergio y que si alguien movía una pieza para echarlo, que lo echaba del equipo, eso sí que fue un toque fuerte para el propio estamento del club que lo está manejando, lo del otro día fue creo que una gilada, que digo yo, un poco más de educación y de mejores maneras, pero ¿os acordáis de Gil cuando hablaba? Pues de ese estilo, de que es un hombre que no sabe de qué va el tema del fútbol, que lo maneja como si fuera su empresa y peor, porque en su empresa tendrá conocimientos y buenos asesores y aquí, pues el de fútbol tiene poco y como los que le asesoran tampoco les hace mucho caso, no les hace nada. Ojo, ojo, que otro, que no sabemos lo que ha dicho de Puertas para Adentro, que igual de Puertas para Adentro es lo que tenía que dar y el mensaje que ha dado es el que, o por lo que se ve, ha dado con la tecla, visto el partido. Siempre digo que hay que hablar de lo público y de lo que hacemos. Eso es. Claro, lo que pasó adentro no sabemos. Lo que se lo dio es una sobrada, hombre. Me comentaba el de dentro ha tenido que ser más intenso, digo yo, porque si no, no tendría ningún sentido. También dijo, hasta que no nos salvemos, no renueva, ni adiós. Bueno, pero eso sí que lo veo más en plan gilada, como se dice, más en plan de obsesos, yo soy el propietario y esto es lo que voy a hacer, pero yo creo que evidentemente el mensaje público es uno y el mensaje por dentro ha tenido que ser otro. Bueno, eso no solamente el presidente, cuerpo técnico, eso tienen que hacerlo sí o sí, porque si lo haces, si haces el mismo mensaje y previamente no lo has dicho en el vestuario, es como si estuvieras vendiendo a tus jugadores y al revés. Pero ahora me han echado, os voy a trasladarles una pregunta que a mí me han trasladado y que no he sabido contestarla porque según interprete las palabras del propio presidente, bien, empatamos el otro día, vale, y si ahora la situación va peor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sergio va a seguir hasta el final? ¿Hasta qué? Hasta que no se quiera. Algo caló porque al día siguiente me llegó un mensaje que me decían he estado viendo desde la etapa el entrenamiento de Logroñés y se estaban riendo, o sea, riendo en el buen sentido, diciendo que es que parecían funerales los entrenamientos, yo me he asomado muchas veces, yo más que veces y dice pues a raíz de pero luego habló Paulino que se reían, que hubo ánimo y... que quieren volver a recuperar la alegría, entonces... No, que no se me interprete lo de riendo, como que... ya, ¿sabes lo que pasa? Que la alegría solo se recupera de una forma, sumando puntos, sumando puntos y lo que nos hace falta son puntos, pero si es que el otro día... Pero y de tres en tres, Alberto, es que hasta el entrenador lo dijo, no nos sirve, lo primero que ha preguntado Nuria, o sirve, no, si es que no sirve, si mañana vas a Ponferrada y ganas, claro que me sirve el punto de ahí. Y si ganas a Tenerife también. Además, yo estoy convencido de que como bien hemos comentado nos conformamos con poco, estoy seguro de que si en vez de empatar perdemos con la que tuvieron que tampoco ellos merecieron más de lo que hicieron, por lo que hicieron, pues si hubiéramos perdido el partido estaríamos de una mala leche pero increíble y comentando... Ahora por lo menos le vemos el lado positivo decir, bueno, un punto y por lo menos se vio algo de alegría, se vio algo de conquistar... Vamos a ver si voy a ponerlo todo en su contexto, se lo ves tú que eres un hombre optimista de pura cepa, eso de que le vemos por el punto, yo no le veo nada, le voy a ver, es decir, fue un desastre y porque el resto, como te he dicho antes, siguen siendo un desastre, es decir, porque hay siete equipos... A ver si podemos a mis compañeros les voy a pedir la clasificación... Hay siete equipos que al cual peor, es que yo he visto antes apuntabais, sobre todo apuntaba Felipe, que había visto cosas diferentes en el juego y tal, yo lo único que vi diferente es el tema de la intensidad, sobre todo a la hora del rival, cuando cogía el balón, estar más cerca, apretar un poquito más, yo eso es lo que vi, es la única diferencia en la intensidad de correr... Perdona, el Lugo está metido en la pomada, Lugo, Zaragoza, Unión Deportiva, Logroña, Sabadell y los cuatro abajo. Yo te diría que hasta el Fuenlabrada contaría, yo los que tienen menos de 40 puntos... 39 es Fuenlabrada, Felipe... Son muchos puntos, Fuenlabrada lleva seis meses... Felipe, de los últimos 54 hemos cosechado nueve, si hubiésemos sacado seis puntitos por ahí... Estás con 40. Estabas con 40. El problema es que a mí no me consuela el que haya más equipos implicados, porque el problema es la trayectoria de Logroñez. La dinámica. Si la UDL... Claro, pues eso, llevamos cuatro puntos... 9 de 54. 9 de 54. ¿Qué pasa? Que los otros han sido... Con toda su problemática han sido más constantes. O sea, de vez en cuando se ha dado un resultado y es otra cosa. Si nosotros nos ha sacado una victoria cada cuatro o cinco partidos, cambia un poquito la dinámica. Pero es que es mucho tiempo sin ganar, mucho tiempo cuando mal... Desde el 2 de enero... Claro, entonces... Es que estamos en final... Los otros es que está fatal, sí, pero es que nosotros estamos bien por el saco que llevamos, pero que es que se nos ha quedado vacío. Es que ya no tenemos nada. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Si te pones a pensar en este dato, 9 de 54, es decir, una victoria en 18 jornadas. Y si te pones a ver los últimos tres goles, de los últimos tres goles, uno en jugada, dos de penalti. Ay, señores, me voy a tomar un... Tómense ustedes también un poquito de Benito Escudero. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta a ver si hablamos de Ponferrada, a ver qué arribar nos espera mañana. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!